La región latinoamericana continúa con rezagos en cuanto al acceso de agua potable y saneamiento para la sociedad, explican miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Por ejemplo, uno de cada cuatro personas no tiene acceso a agua potable gestionado de manera segura y más preocupante todavía, siete de cada diez no tienen acceso a saneamiento gestionado de forma segura. Esto también impacta en la salud pública lo que ha agravado los severos impactos de la pandemia que todavía está en curso. El quintil más vulnerable de la sociedad tiene un menos 25% de acceso a estos servicios y al mismo tiempo debe pagar hasta dos veces más que el quintil más rico por el agua. Es decir, muchos latinoamericanos y caribeños se están quedando atrás en cuanto al acceso a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento de calidad, principalmente en las zonas rurales. Indican que en el marco del cumplimiento de los objetivos propuestos por Naciones Unidas, es necesario acciones claras y estratégicas que permitan proteger a los ciudadanos vulnerables en la región. En la CEPAL proponemos cambiar esta situación y su inercia mediante una transición hídrica, sostenible e inclusiva que se sustenten cuatro pilares de acción que a la vez generan sustanciales beneficios, tanto económicos como sociales y ambientales. 1. Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento gestionado de manera segura sin dejar a nadie atrás para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 y universalizar la brecha de cobertura al 2030, se requiere de un gran impulso inversor que representa, según las estimaciones hechas por nosotros, alrededor de 1.3% del PIB anual. Es crucial emprender esta inversión para universalizar el acceso al agua potable y al saneamiento porque ésta genera importantes beneficios adicionales como la creación de 3.6 millones de empleos directos e indirectos al año en la región y, desde luego, también mejora la salud pública y ambiental muy en cuestión en los actuales momentos. Marcos Medina, Noticias 12.